El cielo, por favor, que tú me quieras a mí, deseo a morir Que algún día tú estés por siempre conmigo Tengo la fe Yo no sé por qué te niegas a creer Que sé quien más te ama y yo te haré muy feliz Tarde o temprano serás tú mi hombre Y yo sé que el cielo me va a escuchar Lo presiente en mi corazón Y al escuchar mi canción yo estoy muy segura Vendrás aquí No temas no te haré mal Debes dejarte llamar por un mar azul Mucho te puedo ofrecer No te vas a arrepentir No temas no te haré mal Debes dejarte llamar por un mar azul Y algún día tú y yo felices Sabemos, tengo la fe Yo no sé por qué te niegas a creer Yo no sé por qué te niegas a creer Yo soy quien más te ama y yo te haré muy feliz Tarde o temprano seré tu princesa Bueno, sí me dices eso Bueno, sí me dices eso Yo sé que el cielo me va a escuchar Lo presiente en mi corazón Y al escuchar mi canción yo estoy muy segura Vendrás aquí Vendrás aquí No temas no te haré mal Debes dejarte llamar por un mar azul Y algún día tú y yo felices Vendrás aquí 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 No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Por un mar azul Y algún día tú y yo Feliz vencedor Tengo la fin